La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.horaconelcorazonradio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes ahora con el corazón radio punto com en comunión con cristo 14 de febrero de 2018 miércoles de ceniza inicio del tiempo de cuaresma hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno como el fuego calcina de la madera reseca cuando el pecado nos domina espíritu de dios purificanos como el río derrama por la tierra sus aguas y hay flor y fruto en la rama espíritu de dios espíritu de dios vivificanos como tu fuerte viento hizo en el mar camino cuando haya duda y desaliento espíritu de dios ayúdanos luz amor viento fuego los caminos de éxodo enseña al hombre pobre y ciego espíritu de dios condúcenos amén han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas antífona del salmo 118 te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor estás cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 93 primera estrofa invocación a la justicia de dios contra los opresores dios de la venganza señor dios de la venganza resplandece levántate juzga la tierra paga su merecido a los soberbios hasta cuándo señor los culpables hasta cuándo triunfarán los culpables sueltan la lengua profiriendo insolencias se jactan los malhechores trituran señor a tu pueblo oprimen a tu heredad asesinan a viudas y forasteros le huellan a los huérfanos y comentan dios no lo ve el dios de jacob no se entera enteraos los más necios del pueblo ignorantes cuando discurriréis el que plantó el oído no va a oír el que formó el ojo no va a ver el que educa a los pueblos no va a castigar el que instruye al hombre no va a saber sabe el señor que los pensamientos del hombre son insustanciales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 93 segunda estrofa dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros mientras al malvado le caban la fosa porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón quien se pone a mi favor contra los perversos quien se coloca a mi lado frente a los malhechores si el señor no me hubiera auxiliado ya estaría yo habitando en el silencio cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia podrá aliarse contigo un tribunal inícuo que dicta injusticias en nombre de la ley aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente el señor será mi alcázar dios será mi roca de refugio él les pagará su iniquidad lo destruirá por sus maldades lo destruirá el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas lectura breve del libro de profeta Ezequiel capítulo 18 arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no caeréis en pecado quitaos de encima los delitos que habéis perpetrado y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no moriréis casa de Israel pues yo no me complazco en la muerte de nadie oráculo del señor arrepentíos y viviréis señor crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme oremos al empezar esta cuaresma familia de hora con el corazón radio pedimos a dios que nos dé un verdadero espíritu de conversión así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén de tus hijos y del padre